Hola hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a otro video y bienvenidos a otro jueves de maquillaje de nuevo les estoy trayendo un arréglate conmigo así que espero que les guste también les invito a que me sigan en mis redes sociales en instagram y snapchat y bueno si quieren ver como hice este maquillaje solo sigan viendo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno chicas, así es como ya queda terminado este maquillaje. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Snapchat. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.